Vale, Egea, un segundo, ahora vengo Dale, dale No puede ser Amor, vete ya, por favor, te lo digo ¿Cómo por qué? Vete ya, por favor, que no quiero cartas se entere, por favor, te lo digo, eh ¿Quién es? Que no, que no, por favor, ahora no, tío No, no, Egea, me da pica quién es este, tío No me lo creo, tío, por favor Pero no, va, que me digas quién es este, Egea, quién es este Que me digas quién es el Artamius este Que te vayas ¿Qué cojo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién era este, Egea? Que no, que no te lo puede decir, que no, que no Que no me quieres decir quién era el pavo este, el Sergio MC este Yo no me voy a cabrear Que no me caliente la cabeza, que no te lo voy a decir Pero si estábamos bien, de repente estás enfadada conmigo De repente estás enfadada por la cara Se une aquí de palo, luego... no, que no Vamos a jugar tres PvP's y si yo te gano, me vas a decir quién cojones era el Sergio MC este Bueno, venga, va, porque es que tampoco quería tantos dramas Chavales, creo que... creo que acabo de pillarle con alguien importante para ella Bueno, ¿me vas a decir quién es el Sergio ese o qué? Aunque no, la verdad es que no No, no, pues es que me lo vas a decir, sí o sí Porque no quiero decirlo Pero es que así voy a desconfiar más de ti, ¿sabes? Ya está, respétame y punto Hombre, si yo te respeto, si yo nunca te he dicho nada Pero simplemente me ha dado curiosidad para saber quién es este Que me raya, que me digas todo el rato quién es y te estoy diciendo de primera que no Te lo voy a decir No, no, si es que antes estabas súper bien conmigo antes de que yo me fuera Pero es que de repente te has puesto, se ha unido el chaval ese, de repente se ha ido en mi cara Y estás mal No, a ver, no es que esté mal, tío, pero es que te estoy diciendo... no Yo te respeto, pero también me tienes que respetar tú a mí Yo no sé por qué me he caído aquí abajo Pues si me respetas, dímelo y ya está, 1-0, let's go Sergio, Sergio, Sergio Por fin voy a saber quién eres Pero que no, no te flipes Si no me lo quieres decir, tampoco te voy a obligar a decirlo, ¿sabes? Pero no sé, hemos hecho el tratado de los PvP Vale, pues todavía no me ha ganado Vale, vale, vale Si ya no me pongo de chulo, ¿yo? Estoy siendo tan rata, tío, que te lo digo Es que ves, estás súper ofendida No, a ver, ofendida no, tío, pero las cosas son como son No rayes tanto Que hay, que hay, pero si siempre... Si ya sabes que muchas... ¡Ay! Que muchas veces... ¡Venga! ¡Ya está! Que muchas veces ni muchas veces Estás súper enfadada, chicos Que qué hay, estás... Estás súper enfadada, pero yo no te he dicho nada Que no, si tienes ningún problema, pero... No, si por la espada también me viene, no mal Bueno, pero ¿por qué te ofendes por qué te vayas por la espada de Fortnite, tío? Perra, ¿qué? Mira, así me pico, pero es que tú, ¿quién te crees? Tío Es que estás súper ofendida conmigo Pero bueno, me da igual No cuenta, ¿no? Dime que no Sí que cuenta ¡Eh! ¡Sergito! En fin A ver, ¿tú qué haces aquí? Yo no hago nada ¿Y tú, Sergito, qué haces? ¿Qué? ¿Te molesta que está aquí? Sí, pues sí que me molesta ¿Quién eres para la EGEA? Yo a alguien que no te importa, tío No, no, es que no le interesa, pero bueno Yo protejo a la gente Yo protejo lo que es mío Pundo pelón del Sergito ¿Cómo que es mío? Estoy diciendo que, bueno, le puedes hacer daño a EGEA No, 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 no No, no, ¿quién eres? No, no, no Ni Parguela, ni Parguelo Madre de Dios Vale, EGEA, EGEA, EGEA Pues entonces, dímelo tú Porque yo te he ganado los tres por golpes Dime quién es Pero madre mía, pero eres muy pesado Con eso, tío Por la cara Por la cara A mí me caen hostias Por la cara Entonces, mira, vamos a hacer una cosa Eh, retaros entre vosotros Tres mapas Y simplemente Si gana harta Pues se lo decimos Contraete No le interrumpas, bro No, no, no Aquí se quedan las cosas así Tres mapitas Y que sigan Pues ya está Vale, bueno Pues vamos a poner tres mapitas No, no, ya está, Sergio No Ni, ni Bueno, primer reto, Sergio Una carrera Vas a quedar el putísimo segundo Porque eres un putísimo segundón Eso es lo que eres Durante toda tu vida Mira, si ya has muerto, Sergio Hijo de mi vida Sí, sí, es que Es que no sirves para nada Dale, dale, dale Pero como que vamos harta Bueno, pues que vamos harta Vamos harta Porque harta es el mejor Y de hecho, mira Te estoy esperando, Sergio Bueno, pues nada Vamos, Sergio No, Sergio no Vamos harta Se la acaba de pasar Se la acaba de pasar el cabrón Y yo no me lo puedo pasar, chicos O sea, la acaba de pasar el cabrón Pero no pasa nada, Sergio Siempre gano No No, si es que Yo voy por el cinco Yo voy por el cinco Yo por el tres Ah Yo, yo siempre me tejea Quiero que te quedes con el mejor Vale, con el peor no te quedes Vale, yo me quedaré con el mejor Así se comprueba Plan, plan Facilito, facilito Sergio, que no se puede pasar este nivel Porque es un puto pringado Perfecto Mira, yo quiero decirle ya al pringado este Que no vale para nada No, no, no Bueno, que no No, sí, sí Bueno, pues dímelo ya Pues dímelo ya Si eres tan chulo Ya está, tío No calientes cabezas No, si yo no caliento cabezas Yo la única cabeza que voy a calentar Es la de un puñetazo a Sergio ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Sabes que el otro día me dijo Que quería venir a mi casa? No, no, no Ya verás Ya verás, ya verás Sergio Yo no te voy a decir absolutamente nada más Ven a mi casa y nos partimos de hostias Bueno, que ya está En serio Tampoco estamos en este plan de vikingos No, no Ni vikingos ni vikingas A ver, los chulos La verdad es que son los dos Yo lo que quiero Es conocer a Sergio Y saber quién es Se ha empezado el tío este Es que no sé de qué va, ¿sabes? No, a mí no me llames, tío Yo me llamo Bueno, puedes llamarme Superior Yo no sé quién Se que eres, tío Egea Yo qué sé, tío ¿Y tus padres conocen a Sergio Egea? ¿Pero a Sergio te importa? No, pues a mí A mí me puede importar Lo que yo quiera, tío Es que eres muy pesado, tío Pues puede ser que sí Puede ser que no Ya está Pero, Sergio Eres muy pesado, ¿eh? Buah, me estás calentando, ¿eh? Harta ya Vale Ah, mira Yo ya creo que O sea, ¿qué es lo que pasa? Ya está, ya está Ah, sí, ya lo sé Sí, ya lo sé Sí, sí, sí Ah, ja, ja Ah Sois hermanos Sois hermanos Porque si no A ver, que yo no digo nada Ya lo sabes Que no sé a mí contar mi vida privada Tampoco ¿Qué pro? Sergio, eso ir para casita ¿Pero sois hermanos o no? Dímelo ¿Me importa? Me importa Me importa porque Pues sí que me gustaría conocer más a Egea Sí Si fuese mi hermano o no No te lo vamos a hacer Si no me lo quieres decir Si yo ya lo he averiguado Sois hermanos y ya está Pero Bueno, pues ya está Está salido bien ¿No? ¿Estás contento? ¿Pero sois hermanos? ¿Sí o no? Sí, sí Que no Ya está Ah, no sois hermanos No y ya está Pero no calientes más la cabeza Te hemos dicho que hermanos no Pues ya está Yo no caliento más la cabeza Yo simplemente voy a ganar Y me lo vais a decir Pues amigos Más lejos de esto Es imposible pasar Así que Sergio 1-0 Para Horta Sergito ¿Sabes que si te gano esto? Me vas a decir quién eres ¿No? A ver ¿Qué pasa? A ver Los dos son muy buenos Es que no, no Dime que me prefieres a mí Ya está Pongo pelota Fácil Sencillo y para toda la familia A ver Es que no es fácil de elegir Porque Mira Sergio ya ni habla Sergio ya ni habla Sergio ya ni habla Sergio ya ni habla ¿Qué ha pasado? Sergio No importa el principio Si no al final Sergio Sergito ¿Where are you? Bueno, ahí Yo te he dado tres Vale, encerrado Encerrado Tú has quedado encerrado Mira Yo ¡Oh! Aquí si no eras tú Madre mía Egea Egea Pero por qué no me has dicho Que eras tú esa Porque no me has dicho Que eras tú Vale, vale ¿Quién es Egea? ¿Quién es el otro? Yo me bajo Yo me bajo Yo me bajo ¡Oh! Sergio 2-0 ¿Tan fácil es esto? ¿Tan fácil es esto? Ah, bueno Es verdad Hostia 8 de vida estoy 8 de vida estoy Ya, tío Pero es que sois Cosas diferentes No, no Hostia No Madre mía Pero si hay que ser malos Vamos a morir por zona, eh Hostia Por zona, eh Ya te vas Ah Ese es Ese es Super Pero que super Menos Venga Perdón Egea Perdón Sergio ¿Dónde estás? Aquí está Ahí Ah Sergio ¿Cómo te daba la vida La otra isla? Yo de aquí no me voy a bajar Claro Dios Yo de aquí no me voy a bajar, cabrón Bro, al que eres malísimo, tío, mira, aquí no he tenido que hacer nada ¡Asoma la cabeza, Sergio! ¡Asoma la cabeza! Para abajo No te preocupes que yo, yo me mantengo en pie muy sólidamente No me caigo Yo jamás Jamás Y si me caigo De hecho Si yo me caigo Yo siempre me levanto Bueno, sí No, otra vez no, Sergio No te preocupes que yo Yo me mantengo en pie muy sólidamente A ver, venga, vente Harta, harta, no sé qué Bueno ¿Sabes que si te gano te... Claro Claro que sí, que si me ganas Me has ganado Pero como no me va a pasar solamente que he quedado una ronda A mí me quedan dos Genial No, no puede ser Harta Aquí, te he visto así Te he visto así Madre mía Madre mía Es que madre mía, tío Fatenito, fatenito Hostias, hostias Hostias, que cagón Vale, Sergio Reventado Toma, toma Sergio, la verdad es que es muy guapo Mira, 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 mira Madre mía ¡Hola! Sergio, salta por ahí Pero te salto yo ¡Dios! ¡Vamos! ¡Tres, dos! ¡Pringao! Madre mía, perfecto Si te estás quedando ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Claro! ¡Claro que se puede! ¡Vamos! ¡Sí, señor, amigos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Solo una ronda Y me vas a decir ¿Quién eres? Amiguito mío En tres segundos Te vas a llevar un escopetazo Y es el escopetazo ¿Qué más vas a recordar en toda tu vida? Va, eh Ya está Que es la última, ¿no? ¿Tienes nueve? ¿Encima esto es mío? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡A pico! ¡A pico! ¡A pico! Entonces, Segea ¿Quién es Sergio? Es mi novio ¿Tú qué? ¡A pico! ¡A pico! Gracias.